La Guacharaca Este golpe se puede interpretar en tonalidad mayor, o menor, y es muy similar al de Gabán, pues mantiene una estructura de dos compases por acorde. Aquí, el círculo armónico se amplía, adicionando dos compases en subdominante. El orden de los acordes es el siguiente. Dos compases en subdominante. Dos en tónica. Dos en dominante. Y dos en tónica. El último de estos se puede modificar convirtiéndolo en acorde séptima, para pasar a la subdominante. Por este motivo, vemos algunos acordes donde la fundamental, es un, do. El bajo por lo general, inicia en subdominante. A continuación veremos un ejemplo de Guacharaca, en tonalidad de Re mayor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.